Todo el pueblo uruguayo también está consternado y en nombre de ellos quiero mandar un beso grande a la madre, a la tía, a la persona divina, a toda la gente que tocó con él y decirle a que los quiero mucho y que realmente nosotros los músicos no los vamos a trañar porque los tenemos ahí. Muy conmovedora, ojalá que sepamos aprovechar esta oportunidad para llevar la tristeza que todos sentimos de mejor manera. Cada uno lo va a recordar como puede porque a cada uno su música le toca de una manera diferente pero indudablemente lo vamos a recordar porque es muy grande lo que ha dejado. Es difícil de explicar las cosas encontradas que uno tiene. Yo pienso que más los jóvenes que han tenido más contacto directo con Gustavo y que han vivido su música intensamente, yo creo que para ellos es más difícil todavía. Pero se nos ha ido un gran creador, un gran músico, un poeta. Esa gente es elegida, que no son comunes, no es común que aparezcan muy seguido. Pero yo creo que ha elegido bien el día de irse, que es el día donde se celebra la música. Esta lagrimita que uno no puede sacarse de encima, que es la desaparición de un musicazo y un tipo entrañable como Gustavo, así que se nos apagó una llamita de esperanza que teníamos en el corazón. Pero es un ángel tremendo entre nosotros, un parámetro musical altísimo que yo espero que los pibes, que los que recién empiezan, traten de imitar. Hoy va a ser un día especial y recordado también por siempre, por esta decisión que tuvo el ángel de Gustavo de partir hoy, donde estábamos todos reunidos. Así que creo que dentro de todo es una linda manera de aprovechar, festejar la música y recordarlo a él con lo que mejor sabía hacer, que era hacer canciones. Así que creo que hoy va a estar sonando Gustavo en todos lados y en muchos corazones va a estar sonando de ahora en más. Así que nada, dedicamos de nuestra parte humildemente con Carajo lo mejor para esta nueva etapa. Estamos muy tristes por lo de Gustavo. La verdad que siempre uno alberga la esperanza o albergamos la esperanza de que despertara. Y lamentablemente hoy tenemos justo hoy, en este día tan especial, que se premia la música el premio más importante de la República Argentina a la música, se nos va a Gustavo. Así que estamos muy tristes por eso, a pesar de ser de otro género, yo lo admiraba muchísimo como artista, como compositor. Y la verdad que estamos tristes por eso. No, no llegué a conocerlo, pero bueno, era un grande y Gustavo es el rock de Argentina, el papá del rock. Así que cómo no conocerlo y sus canciones y todo. Y sus famosos gracias totales, que quedará por siempre en el oído de toda la gente que lo amó y que lo siguió. Lo más, lo más, lo más. Un tipazo, un tipazo, un gran músico, una gran persona y sobre todo alguien que dedicó su vida, dio todo, dio todo hasta el último día, ¿no? Es especial, seguramente llena de música y rodeado de la música de Gustavo. Por eso estamos aquí y creo que la felicidad más grande de él debe ser que estemos festejando la música. Es la emoción muy grande de participar en los premios, de haberlo ganado, de haber ganado hoy el Gardel en la categoría Mejor Álbum de Tango Alternativo. Recordar a Gustavo, recordar a Astor, a tantos músicos maravillosos que se nos fueron, pero que, bueno, nos dejaron su música, nos dejaron su legado, su manera de ser, su luz. Y eso es lo importante. Hay que seguir. El show debe seguir, pero, bueno, sin olvidarnos de los que nos marcaron un camino, ¿no? Es una pérdida muy grande, ¿no? Cuando un artista se va, se va parte del pueblo. Porque ese pueblo ha bebido las fuentes de ese artista y lo ha amado. Y es un vacío imposible de llenar. He escuchado su obra y su voz, suficiente. Porque el artista no es su persona, es su acto, es su alma, es su creación.